¡Gracias! Acerca de nuestros seminarios web. Siempre preocupados por la excelencia, la capacitación y educación del sector floricultor. No olvides revisar nuestros webinars pasados y seguirnos en nuestros webinars futuros. Lo hacemos para innovar y trascender, siempre creando excelencia. Muy buenas tardes con todos, Expo Flores y la Escuela de Floricultura les dan la más cordial bienvenida a este evento en vivo. El día de hoy nos acompaña Mauricio Oliveros, quien abordará el tema de antagonismo hormonal, crecimiento versus absorción-maduración en ambientes cambiantes. Antes de iniciar, les recuerdo que pueden hacer todas sus preguntas a través de la opción que está disponible en la barra que aparece a su derecha. A continuación, doy paso a Pablo Espinosa, quien es el representante técnico comercial del segmento de ornamentales en Ecuador. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros amigos floricultores y agricultores que están compartiendo estos minutos con nosotros. de parte de Cosmo Agro y Expo Flores y Farm Agro. Hemos hecho este espacio para poder instruir y compartir un poco de las vivencias y la tecnología y la investigación que hemos hecho como Cosmo Agro. Y tenemos a un gran expositor como Mauricio, que es una persona que conoce mucho el tema de la fisiología vegetal. Y también el apoyo de Jaime Caicedo, que es nuestro gerente de mercadeo, que también es un gran conocedor de la floricultura y de muchos cultivos en toda la región latinoamericana. A continuación, voy a dar paso a Mauricio para que empiece a darnos su exposición. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Agradecerles a cada uno de ustedes por su tiempo. Ante todo, le doy gracias a Dios por permitir este espacio tan interesante entre Expo Flores y Cosmo Agro para dar a conocer un tema interesante sobre antagonismo hormonal. Agradecerles su espacio y al final estaremos abriendo la sesión de preguntas. Entonces, en este momento voy a proceder a compartir la presentación. ¿Me escuchan bien, por favor? ¿Me confirman? Sí, Mauricio. Tenemos la presentación y la escuchamos muy bien. Sí, se escucha bien. Se escucha bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, la charla yo la he denominado esta tarde en compañía de Jaime y de Pablo. Antagonismo hormonal, crecimiento versus abscisión. No es absorción, es abscisión y maduración en ambientes cambiantes. Nuestro equipo de Cosmo Agro está, ya se presentó Pablo Espinosa, que es el RTC de la zona. Nuestro gerente técnico y de mercadeo, Jaime Caicedo. Y mi nombre, Mauricio Oliveros Díaz, que hago parte del departamento técnico de mercadeo de nuestra compañía en el área de fisiología vegetal. Bueno, quiero dar a conocer nuevamente esta frase que coloqué la semana pasada, que decimos, conocer una fisiopatía, un patógeno o una plaga no garantiza su control, pero conocer los mecanismos de defensa de una planta mejora esa escala de control. Y lo primero que yo quisiera que empecemos es a hablar de algo que es el concepto de hormona vegetal o también conocidas como fitohormonas. Sí, cualquiera de las dos, que es nombres o hormonas de las plantas también son considerados o se pueden encontrar como parte de qué es de este concepto que vamos a ver. Bueno, lo primero que yo quiero que veamos es algo muy interesante y es hablar sobre lo que es y la importancia de la escala BVCH dentro del componente hormonal. La escala BVCH es una escala más botánica, es una escala construida en que es hace más o menos unos 15 años, 18 años en Alemania principalmente, o fueron uno de los mayores gestores en Alemania, en donde se determinó unas características específicas para cada cultivo de acuerdo a su estado de desarrollo fenológico. ¿Y por qué quise colocar esta parte aquí? Porque en la parte hormonal es determinante el estado fenológico en el cual una hormona es incidente para el desarrollo de una planta y para que se pueda expresar esa misma planta. Entonces aquí por lo menos tenemos un ejemplo, las escalas cero, son de germinación, brotación y en el caso de rosa, pues también encontramos el desarrollo de brotes posterior a que se haya hecho una parte de que es de una poda. El desarrollo de partes vegetativas cosechables, pues tiene el número 49, la emergencia de inflorescencias con el número 5, entonces por eso encontramos 54, 58, 55, de acuerdo al estado fenológico de las mismas. El estado de floración y de inflorescencias lo encontramos entre los estatus 5 y 6. Los estatus 7 están en la parte de desarrollo de frutos y en la parte de maduración de frutos, semillas y dormancia. Sé que se cataloga con el código 8 y 9. Vuelvo a repetirles esto. Esta es una escala muy importante porque en la actualidad la parte fisiológica está determinando puntos específicos de aplicación de acuerdo al estado fenológico. Yo quisiera darles a conocer lo siguiente. Mire, anteriormente, y esta fue una experiencia que sucedió en Colombia en el cultivo de algodón, una de las situaciones que cuando llegó el algodón transgénico BT de Estados Unidos decía que a la quinta semana debía de hacerse una aplicación de glifosato. Se hizo esa aplicación de glifosato a la quinta semana, pero hubo una muerte de las plantas y eso sucedió por tres espacios. Cuando se empezó a revisar el tema, se encontró algo muy importante y fue que el tiempo de emergencia no era la quinta semana, sino a la tercera semana donde tenía que hacerse la aplicación. Y por ende, se debía de haber revisado, no era la fecha, perdón, el tiempo de maduración o el tiempo de crecimiento y desarrollo, sino el estado fenológico de una planta. Entonces, en esta parte, el estado fenológico juega un papel muy importante en un proceso de bioestimulación cuando yo estoy haciendo un manejo principalmente hormonal, ya que las hormonas son de aplicaciones de tamaños muy pequeños y debe de realizarse una aplicación bastante puntual y dirigida. ¿Qué es una hormona o qué es una fitohormona? Y entrando en el concepto, la hormona o la fitohormona es una molécula señalizadora de producción natural. La planta la produce naturalmente, sí, y señaliza a través de qué? A través de un estímulo que ella necesita. Pero resulta algo muy importante establecer en la parte de hormonas, es que las hormonas son moléculas que están en pequeñas cantidades, se dice que están en cantidades trazas y su incremento puede producir un desbalance hormonal. De ahí la importancia de saber si yo estoy usando un precursor hormonal, un promotor hormonal o estoy aplicando una hormona sintética. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta en este aspecto. En segundo aspecto, también la concentración hormonal es otro punto que marca la diferencia en todo este espacio. ¿Por qué motivo la concentración hormonal es determinante? Porque la concentración hormonal más la sensibilidad de los tejidos generan un efecto en la planta y a través del proceso medioambiental produce unos cambios en el desarrollo. Aquí tenemos un ejemplo de esta parte, sí, una hormona, sí, está y tiene un estímulo en el ambiente y la planta a través de la pared celular y de la membrana celular, perdón, genera un proceso de recepción de esa hormona. Y esa hormona genera un proceso de transducción y esa transducción genera una respuesta donde se genera una activación de una respuesta celular. Entonces, esta parte es muy importante que la tengamos en cuenta. La recepción, la transducción y la respuesta de la célula como tal. Una parte que nosotros debemos de ser muy conscientes en la parte agrícola es cuál es el estímulo ambiental que está llevando la planta como tal a través de este estímulo hormonal es que se activa el proceso hormonal. Otra parte interesante es entender cuál es el mecanismo de acción hormonal. Un mecanismo de acción hormonal es la forma o las formas en que una hormona influye en el crecimiento de las plantas. Cómo esa hormona está generando un efecto, cómo esa hormona está teniendo una influencia, cómo esa hormona genera desde un principio hasta un fin una posición determinada en el desarrollo de ese cultivo. Una hormona puede actuar sobre un determinado proceso o muchas hormonas pueden actuar sobre un proceso. Este es un punto bien interesante el que vamos a mostrarles aquí. Esta seca significa citoquinina, sí, más un componente de luz. Nosotros vemos que hay un estímulo en la formación de estas yemas en el caso de que es del cultivo de rosa como tal. Entonces, aquí vemos que esta hormona tuvo una acción, esta citoquinina, en un proceso determinado que fue el desarrollo de esa hormona. Pero hay hormonas o hay muchas hormonas que pueden actuar sobre un determinado, un solo proceso. Ejemplo, una ausina, una citoquinina, una giberelina puede tener este tipo de acción que nosotros podemos mirar acá. Una síntesis de ácido giberelico de ausinas y citoquininas van a tener una incidencia en la formación de la flor, en la formación del ovario, de las anteras y obviamente también del que es del tubo polínico y del polen. ¿Qué sucede a nivel hormonal y por qué hablamos de antagonismo hormonal? Hablamos de más bien en este momento más que de un antagonismo de un balance hormonal porque hay unas hormonas como este gráfico que tenemos aquí, que nos lo aporta Fitcher, y nos dice, mira, el ácido abscísico y el ácido giberelico hace que la semilla no genere la formación de esta plándula, sino que se quede en estado de semilla en un proceso dormante. Más hay otras hormonas como unos ácidos, unas ausinas, unos brazos y unos esteroides, hablamos de unos ácidos giberelicos, principalmente que hacen que estas semillas sí tengan un estímulo y se forme esta plántula. Entonces hay una interacción entre hormonas vegetales en la germinación de la semilla. En el caso de la rosa, obviamente, cuando yo tengo los esquejes o esa propagación asexual, pues también se va a generar esta estimulación principalmente en semillas más por ácido giberelico. En el caso de que es asexual, principalmente por auxinas. ¿Qué sucede en ese mecanismo de acción hormonal en el caso del cultivo de rosa, por lo menos en este espacio? En el cultivo de rosa, después de que ha habido un proceso de poda, se registra que las plantas entran en un proceso de reactivación y es un momento especial para ellas poder mejorar su capacidad energética. Posterior a eso, viene ese proceso de inducción de yemas y esas yemas no se definen cuando yo hago el corte, la práctica de la poda. Se define un mes antes de esa práctica de podas. Voy a irme a un cultivo totalmente diferente. Voy a irme al cultivo de la palma de aceite. El cultivo de la palma de aceite para que una inflorescencia se forme como masculina o femenina. Hubo una activación dos años atrás para que se forme esa inflorescencia y defina si fue inflorescencia femenina o inflorescencia masculina. Entonces, acá cuando nosotros tenemos el proceso de poda, ese proceso de poda debe de hacerse, pero un mes antes se dice que debe de haber un proceso de inducción de esa yema. Posterior a eso, entonces tenemos un efecto muy importante que es la estimulación hormonal y esa estimulación hormonal debe de hacerse 30 días antes de las podas. Sí, donde no solamente debe intervenir el que es la hormona como tal que yo voy a estar trabajando en ese momento como proceso de estimulación, sino que también intervienen elementos como calcio por ser un segundo mensajero. El boro en la formación de la raga, la raga lacturonasa, también está el fósforo, también encontramos el potasio y también encontramos en este caso una de las recomendaciones que nosotros hacemos es la aplicación de o el uso de un precursor citoquinático, en este caso proveniente de 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 ascofil 1, 2. Cuando nosotros tenemos y entendemos esa parte del mecanismo hormonal, también es importante entender que para que ese mecanismo hormonal se active hay una necesidad importante que es la transducción de señales hormonales en el crecimiento y en el desarrollo. Y veamos qué es la transducción de señales. Transducción de señales simplemente es cuando los cambios que las plantas perciben de un medio externo, de un factor ambiental o también puede ser de un factor biótico, si afecta su proceso fisiológico y su proceso metabólico durante el proceso de crecimiento y desarrollo. Este es un ejemplo que quise traer aquí. Cuando una planta está con un alto contenido o hay una alta inducción de CO2, pues hay un incremento del ácido abscísico. ¿Por qué? Porque esto permite que haya una respuesta más normal y equilibrada del consumo de CO2 en el proceso fotosintético. Pero cuando hay un ambiente bajo de CO2, la planta tiene que generar un estímulo de disminuir ese contenido de ácido abscísico, de abrir el estoma. ¿Para qué? Para que haya un ingreso de CO2 y sea mejor el proceso fotosintético y sea mejor la toma de ese CO2. Y obviamente en esta parte de transducción de señales, yo no me puedo quedar corto de la parte nutricional, porque aquí elementos como calcio, como potasio juegan un papel importante para ser la, ser que es ser puerta de entrada a la apertura y al cierre de dichos estomas. Entonces, esa es una parte muy importante del proceso de transducción de señales. Cuando a mí me hablan de transducción o nos hablen de transducción, son los factores ambientales de cómo inciden en un mecanismo hormonal en la planta para que éste se active, se aumente o se reduzca o sea bloqueado por otra hormona. ¿Qué componentes de la transducción de señales hormonales encontramos? Hay varios, principalmente cuatro. Hay unas señales ambientales o fisiológicas en flores. Es muy importante tener en cuenta esto y principalmente la parte de luz y temperatura. ¿Cuál es el estímulo que estoy tendiendo externo? ¿Desde una precursión hormonal o si estoy haciendo una aplicación de un regulador de crecimiento? Un segundo, que son unos receptores que son la formación de proteínas transductoras de señales. Eso que quiere decir que son unas proteínas específicas y determinantes que censan para que la planta pueda usar una determinada hormona o expresar más una hormona que otra. Las rutas de transducción de señales, como vemos aquí, que es enzimas de tipo quinazas. Es muy importante el tipo, el que es el calcio en este aspecto. Mire que en flores uno observa que el calcio viene mostrando un incremento y una importancia por este elemento. Y eso se debe a esa segunda señalización que genera o que muestra este elemento. Y un cuarto, que es las respuestas de expresión de genes y una actividad que es enzimática. Cuando yo tengo un componente hormonal, nosotros veíamos anteriormente que había un proceso de señalización. Pero la planta tiene la capacidad de saber en qué momento un agente externo le está afectando de manera benéfica o no benéfica. Entonces, ella lo que hace es generar un envío de señales de activaciones, tanto hormonales como nutricionales, para generar un proceso de defensa. Este video que le voy a mostrar aquí es muy corto. Lo voy a repetir unas dos o tres veces. Pero nosotros vamos a poder observar a través de una técnica de luminiscencia, como cuando hay un efecto externo en una planta, la planta rápidamente activa unos canales de señalización para que se pueda generar esa expresión en este caso de defensa. Vamos a mirarlo aquí. Permítame un segundo. Aquí vemos una larva que se está comiendo una hoja. Y nosotros podemos mirar que hubo una secuencia de una determinada coloración. Si usted puede observar detenidamente qué se generó. Se generaron unas luminiscencias. Y aquí hay un punto de respuesta de la planta cuando está siendo afectada o cuando una larva se está alimentando. Lo primero que hace es enviar unos procesos de señalización. Usted puede ver que aquí están los tejidos vasculares y las venas de las hojas, pero por donde se conducen los nutrientes y las hormonas. Pero cuando nosotros vamos aquí, podemos mirar una alta expresión de esos procesos de señalización por parte de la planta para generar en este caso un mecanismo de defensa. Esto mismo también sucede cuando hay una respuesta externa por un factor abiótico, un factor biótico, como lo vimos la semana pasada. Cuando entonces sucede este tipo de situaciones, la planta entra en una parte, en una segunda parte, que son los efectos que se generan en las transducción de señales. Y lo primero que se generan son unos estímulos principalmente desde la vía acrópeta hasta la vacípeta y la vía acrópeta. Y aquí podemos mirar nosotros en estas fotografías la importancia de cómo se genera un estímulo en las plantas como tal. Y aquí podemos observar estas plantas generaron un proceso de estimulación. Estas plantas no tuvieron ese efecto de estimulación debido a que no hubo esa transducción de señales tan fuerte como la tuvieron en este caso. Aquí obviamente se generan unos procesos de acumulación en ese caso hormonal en la parte de la estela, principalmente respuestas de crecimiento, ausínicas y de elongación a través de giberellinas. ¿Qué efectos, qué efecto de las hormonas tienen o las hormonas en qué estadios del desarrollo de las plantas inciden? Entonces aquí encontramos por lo menos giberellinas muy determinantes en el que es en la parte de la formación de las semillas y en la formación de plántulas. Lo que es el crecimiento y la maduración, pues están giberellinas, ausinas y citoquilinas. En proceso de floración están giberellinas, ausinas, citoquilinas y etileno. Pero se ha encontrado también que el ácido abscísico ya llega a un punto en que es importante en una muy mínima cantidad para que genere una mejor coloración en el caso de pétalos. Pero si ese contenido de ácido abscísico es demasiado alto, pues obviamente nosotros ya sabemos que viene una respuesta de una baja calidad en el florero. Digamos en el caso de uva. En el caso de uva, por lo menos las aplicaciones de ácido abscísico ya en las etapas de desarrollo de frutos son muy importantes porque me generan una formación de antocianinas y una formación de carotenoides mucho de mayor expresión que permite que haya un mejor valor comercial por parte de la planta y también un aumento en la parte de grados brics. En el caso de fruto, pues todas las ausinas que tenemos aquí menos ácido abscísico. En el caso de abscisión, pues tenemos que es etileno y ácido abscísico los que van de la mano. La semana pasada veíamos algo bien interesante, ¿cierto? Y si lo recuerdan, cuando etileno y ácido abscísico aumentan, perdón, cuando ácido abscísico aumenta, el etileno también aumenta. Pero cuando ácido abscísico aumenta, citoquinina, usina y giberelina también disminuye. Y en la dormancia de semillas, pues que el ácido abscísico es bastante marcado para que las plantas entren en un proceso de dormancia. ¿Qué hormonas encontramos hoy en el medio que se han descubierto? Yo alguna vez hablaba con un endocrinólogo, sí, son un endocrinólogo, y decía que nosotros los humanos tenemos 240 o 250 hormonas, si no estoy mal, más nosotros en las plantas, pues somos muchísimo más reducidas, pero no dejamos de ser importantes porque son estímulos que permiten el crecimiento y desarrollo de una planta. Entonces, en la parte hormonal que encontramos están ausinas, citoquininas, giberelinas, ácido abscísico, etileno, ácido jasmónico, ácido salicílico, brasinoesteroides, estrigolactonas, estas que pues entraron ya en su proceso de manejo como tal en el año 2012 aproximadamente al 2013. Y estas poliaminas que algunos consideran que son unas hormonas vegetales, otros consideran que no, que son simplemente unas moléculas orgánicas que generan mejor expresión en el desarrollo de las plantas. Hay unas hormonas que se consideran como aspirantes a hormonas, están el óxido nítrico, las carriquinas, aunque estas carriquinas proceden de estas estrigolactonas, vienen de la ruta de las estrigolactonas, y algunos péptidos que aún todavía no se han determinado y son aspirantes a hormonas. ¿Qué función tienen las hormonas de las plantas? Dentro de la función de las hormonas de las plantas encontramos las auscinas, que están importantes en el proceso de división, elongación, diferenciación celular, dominancia pical, inhiben la ramificación lateral, por eso en esta parte la aplicación de hormonas es muy importante en plantas como rosa o también en especies forestales. Si quiero que las plantas o el árbol en este caso tenga un direccionamiento, si lo quiero, o que sea muy vertical o que tenga una ramificación más horizontal. Las giberlinas, principalmente en su proceso de división y elongación celular, también en crecimiento de frutos, pero una de las partes más importantes de ella está en disminuir o mejor, en expresar lo que tiene que ver con la radícula y la plúmula en la semilla para que la semilla salga de ese proceso de dormancia y haya una mejor respuesta en la vigorosidad y en el porcentaje de germinación de las semillas. Las citoquininas, pues son ya más de división celular, a diferencia de las auscinas, son más de ramificaciones laterales, incidentes en el crecimiento de yemas, retardan senescencias, inhiben el desarrollo de pigmentos en las frutas. Por eso, en un momento dado, en algunas frutas, cuando yo quiero que haya más formación de coloración, es más importante otras hormonas como el ácido abscísico y las citoquininas. Aquí, pues, bajan esa capacidad que tendrían de que es de pigmentación en la calidad de la fruta, ayudan a la síntesis de aminoácidos y a la disminución de crecimiento radical. El ácido abscísico es una hormona muy, muy importante porque el ácido abscísico se considera como la hormona del estrés, y la planta la expresa cuando hay un alto efecto de estrés abiótico, específicamente o principalmente cuando hay estrés por sequía o por salinidad. Es una de las hormonas que inciden en la formación de la que es la formación de raíces y exploración de las raíces en busca, tanto de nutrientes como de agua para disminuir esos procesos de déficit hídrico o de extrema salinidad. Es determinante en el cierre estomático, ¿sí? Y por ende está inmersa en todo el proceso de transpiración y en el proceso de conductancia estomática. Cuando yo quiero tener un banco de semillas y esas semillas quiero que permanezcan por largo tiempo, esto lo usan mucho en los bancos de semillas que están tendientes a guardar la alimentación después de una guerra, pues obviamente el ácido abscísico, se hacen aplicaciones de ácido abscísico para que se disminuya, para que no haya haber la germinación de dichas semillas. Importante la respuesta también de ataques a patógenos. El etileno, pues conocemos que es un gas, que es la hormona de la maduración, que va de la mano del ácido abscísico. Si el ácido abscísico se incrementa, el etileno también se incrementa para que haya una abscisión de hojas. Hay necesidad de que haya etileno y ese etileno es el que genera esa coloración café o esa coloración necrótica o esas hojas secas que normalmente uno mira. Pero tiene una respuesta que se ha encontrado principalmente en resistencia inducida específicamente contra el ataque de patógenos, germinación de semillas y en respuestas de tipo biótico como tal. Tenemos una hormona que es el ácido jazmónico. Ustedes de pronto podrán decirme que hay un error ortográfico ahí. Y se corrigió eso porque es jazmónico con Z, debido a que es una hormona que procede o se descubrió del jazmín, del árbol de jazmín, y por eso se escribe con Z ácido jazmónico. Tiene un proceso importantísimo en la estructura de la defensa de las plantas, específicamente de insectos y herbívoros, y tienen una respuesta al ataque de algunos patógenos, no de varios. Es una hormona muy fuerte en las respuestas principalmente a plagas, aunque se ha encontrado que inhiben el desarrollo de la radical y la germinación, pero también tienen una incidencia en bajos contenidos en el desarrollo de la parte reproductiva y en la parte del desarrollo de flores y en algunos casos de pre-fructificación. Caso de brasinoesteroides, tienen un efecto tanto de auxinas como de giberelinas, pero más que todo es para incremento del contenido metabólico como tal, en la risogénesis, muy utilizados en la parte de floración y más que todo en la parte de fructificación. Algo se ha estudiado sobre la parte de defensa de las plantas, pero sí hay algo muy importante en especies leñosas y en especies, que es ornamentales que tengan cambium. Recuerde que las plantas tienen silema, phloema, pero también estas tienen un cambium, entonces ese cambium es determinado por la formación de esos brasinoesteroides. El ácido salicílico, pues que es una hormona que principalmente se ha encontrado con unas respuestas muy importantes en la resistencia sistémica adquirida específicamente, y las estrigolactonas, que son unas hormonas que inhiben la ramificación de yemas. Ahora vamos a ver una que es un antagonismo entre una estrigolactona con una citoquinina. Generan senescencia de las hojas, simbiosis con hongos del suelo y favorecen principalmente el desarrollo radical. Bueno, ¿qué diferencias encontramos? Porque nosotros cuando venimos hablando normalmente de hormonas, encontramos que hay una serie de significados y se hablan de fitohormonas, de hormonas de las plantas, de hormonas vegetales, de hormonas sintéticas, de promotores de crecimiento, de precursores de crecimiento. Y para eso, pues, he querido como también traer esta parte que es importante y es destacar qué es un precursor hormonal y qué es un, 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 qué es un precursor hormonal y qué es un promotor hormonal. El precursor hormonal es un componente orgánico que inicia o es pionero en la formación de una hormona. En cambio, este que vemos acá, que es el promotor de crecimiento, que es igual a la, a la, a las hormonas sintéticas como tal, pueden ser de origen natural o pueden ser de origen sintético. Pero tiene una situación que él no es pionero en la formación de esa hormona. ¿Cuál es el inconveniente que encontramos aquí o no inconveniente? Es que un, un precursor hormonal, la planta determina y lo censa si lo requiere o no lo requiere. Si ese requerimiento lo usa para la formación de esa hormona o definitivamente lo usa en otro proceso de la planta. Cuando yo estoy hablando de esta parte, que son los promotores de crecimiento, los promotores de crecimiento, los reguladores de crecimiento son compuestos naturales, sí, o sintéticos que impactan el crecimiento y desarrollo de las plantas. Que yo debo de ser muy cuidadoso. ¿Por qué? Porque ese impacto puede ser un impacto positivo, pero también puede ser negativo. Los contenidos de que es de dicha hormona deben de ser específicos y determinantes. Voy a colocarle un ejemplo de un caso que encontré en alguna visita que me permitieron tener en un cultivo de arroz en Colombia, en una zona cercana a, en frontera con Venezuela. Y nosotros encontrábamos algo que hacían una aplicación de 10 gramos de ácido giberélico. Era la recomendación normal, pero los agricultores con la finalidad de incrementar su desarrollo, estaban aplicando 40 y 60 gramos de ácido giberélico porque es por 200 litros de aplicación que se estaban haciendo. Entonces, pues ahí obviamente hubo un impacto bastante marcado. Ya hubo un total desbalanceo hormonal que impidió que hubiera un desarrollo principalmente de las plantas adecuado. ¿Qué es entonces para también dar a entender este concepto de precursor hormonal? El precursor hormonal es un mecanismo que utiliza la planta en un proceso de resistencia sistémica. Es determinante en la formación del crecimiento y de la defensa de las plantas. Activa y expresa unos genes como tal para que haya un diferencial por parte de la planta. Entonces, aquí tenemos un caso de esa precursión hormonal y es el jazmonato y el ácido jazmónico y el etileno, que nosotros podemos mirar que él tiene una precursión hormonal que puede desarrollarse en toda la planta. Pero en el caso, digamos, de otros como son el ácido salicílico, sí, como estamos aquí viéndolo, él es determinante en un punto específico de la planta que es donde vaya a generarse el ataque o el efecto abiótico o biótico y donde se generará el proceso de licitación. Un ejemplo interesante para mirar y tener en cuenta es que la precursión hormonal no proviene por sí sola, sino la precursión hormonal depende de un estímulo anterior y no solo de un estímulo externo, sino también de un estímulo por parte de la planta que tenga una parte nutricional y una parte de un componente de aminoácidos. Entonces, este es un ejemplo que he traído aquí de la formación del ácido índole acético final, pero hubo una necesidad anterior que es el que haya la nutrición con zinc y que haya un contenido adecuado de zinc y ese contenido de zinc pues permite que se genere ese precursor hormonal que es el triptófano y ese triptófano, entonces, posteriormente a través de el ácido indolpirúvico y de cada uno de estos procesos que vemos aquí, genere la formación del ácido índole acético. Otros elementos que por lo menos también se encuentran dentro del proceso hormonal, manganeso, que es un precursor hormonal de ácido giberelico. Y entonces, cuando yo hablo de precursor hormonal, es importante que para que la planta tenga ese precursor hormonal, tenga una nutrición adecuada o el queso o la fuente que yo vaya a trabajar tenga los contenidos necesarios para que se pueda generar esa precursión de esa hormona que estoy trabajando en ese momento. Vuelvo al mismo punto. Este es un ejemplo como lo tenemos acá, que podemos mirar cómo el ácido, el que es el ácido indolacético, pues es determinante, perdón, en este caso es el ácido, el que es el, una citoquinina que proviene de ascofilum nudosum y que con el contenido de calcio, de boro, de fósforo y de potasio, permite que haya una inducción de yemas antes del proceso de que es de podas en el cultivo de rosa. Este es un ejemplo bien interesante de una hormona de síntesis versus un precursor hormonal. Sí, muchas veces nosotros creemos que la hormona sintética solamente es la que permite tener el desarrollo de la planta como tal. Más aquí podemos mirar, este es un extracto de algas, esto es a base de ascofilum nudosum y podemos mirar que tiene la misma expresión de la formación de esta citoquinina que también fue, que es que expresó pues la formación de raíces en este caso. No olvide algo, un proceso de bioestimulación o de nutrición vegetal adecuado induce procesos de activación de resistencia sistémica adquirida e inducida. El ácido salicílico me permite a mí tener una respuesta puntual, el ácido jazmónico y el etileno me permite tener una respuesta en toda la planta, imprimir un contenido de defensa. Sí, entonces no solamente hay que pensar en una parte de una hormona sintética, sino que hay que pensar en un proceso de bioestimulación, en un proceso de precursión hormonal y en un proceso de balance nutricional. ¿Qué funciones tienen los reguladores de crecimiento como tal? Entonces, reducen la funga de iones a nivel celular, facilita la toma de agua, mantiene la turgidez de las células, reduce el daño por ciertas condiciones de estrés. Entonces, acuérdese que una hormona puede ser determinante en un proceso específico o puede ser que muchas hormonas determinen un solo proceso específico. ¿Sí? Mantener la integridad de las membranas y retardar la oxidación de los líquidos. Importante entender en esta parte de desarrollo hormonal que la parte de desarrollo hormonal, perdón, del efecto hormonal tiene un impacto en el crecimiento y desarrollo de las plantas. Pero tenemos, y por eso nuevamente vuelvo a colocar aquí la escala BVCH para que usted se acuerde, desde la parte de germinación, brotación, desarrollo de las partes vegetativas, la emergencia de la inflorescencia, la floración y el desarrollo de frutos y la maduración de los mismos. Pero es importante que tengamos en cuenta esto que le estoy mostrando aquí, y es el concepto de crecimiento y desarrollo, porque muchas veces no lo tenemos en cuenta. Crecimiento es un cambio irreversible en la biomasa de las plantas. Una planta que se formó hasta flor no puede volverse a ser vegetativa, es algo irreversible y es de manera continua. Pero el desarrollo es un proceso de construcción de un órgano y es fase a fase. Esa es la diferencia. El crecimiento es de manera continua. Aquí por lo menos vemos un proceso de crecimiento. Pero acá estamos viendo un proceso de desarrollo, fase a fase, momento a momento, formación de la raíz, desarrollo de esta yema, ya la parte vegetativa y de posterior una parte que es reproductiva, floración y fructificación. Importante, hay unos procesos de diferenciación, la adquisición de diferencias cualitativas de un ancestro común y la morfogénesis, que es la adquisición de la forma la cual se da de acuerdo a los estímulos que tenga la planta. Y esta parte está determinada, esta morfogénesis, por algo que vamos a ver más adelante, que se llama la plasticidad de las plantas. La incidencia de las hormonas en las etapas de crecimiento, las giberelinas, pues aquí vemos un ejemplo específico, aunque tiene otras funciones, pero uno de los puntos más específicos está aquí en el que es en la formación de la germinación de las semillas, las citoquininas y en esa expresión de lateralidad de las raíces. Acá podemos encontrar un desbalance de citoquininas, giberelinas y ausinas cuando no tenemos un, cuando somos excesivos en las aplicaciones de hormonas. Acá tenemos pues las respuestas del ácido arcísico y ácido arcísico macetileno, cuando una, en este caso una flor, pues, o terminó su ciclo de vida, tuvo un bajo, bajo vida en el florero o tal vez tuvo un efecto de estrés muy fuerte que conllevó a que haya una expresión alta de estas hormonas. Sí, este es un ejemplo aquí de ácido jazmónico, de ácido jazmónico. Sí, el control versus el, el que es el, el aplicación de ácido jazmónico, que tiene una respuesta muy interesante en, en que es en esa expresión de, de, de vida en florero en este caso. ¿Qué respuestas fisiológicas de las plantas tienen a los ambientes cambiantes y ya pensando en hormonas? Nosotros pues vemos todos estos procesos aquí, celular, expansión celular, síntesis de pared celular, síntesis de proteínas, cierre de, de estomas, o sea, menor conductancia estomática. Sí, pero hay una que es muy importante y es la acumulación y el incremento de ácido abscísico. Aquí podemos mirar este ensayo de RATE sobre diferentes tipos de flores en, en momento de florero. Y pues, obviamente tienen una respuesta a medida de que se va incrementando los contenidos de, de ácido abscísico, pues mucho menor al, a, a la respuesta adquirida. Entonces, si yo genero un mejor balance o si yo genero un proceso de precursión, pues voy a tener una mejor vida en florero y una, una que es una atenuación de esta, de esta formación de este ácido abscísico. Que pues, al final yo no podré detenerla, pero sí voy a tener una mejor vida en florero si yo puedo generar una precursión hormonal con, con hormonas que sean antagónicas a este, a esta hormona. Otra respuesta fisiológica del antagonismo entre ácido giberelico y el ácido abscísico. Aquí la podemos mirar. El, el, el metabolismo del ácido giberelico genera una señal de crecimiento. El metabolismo del ácido abscísico genera una señal de estrés, ¿sí? Por tanto, para que este proceso metabólico del ácido giberelico sea fluido y tenga una buena respuesta en una necesidad que haya una señalización de ácido giberelico, ¿sí? Pero si hay un alto contenido de estrés, pues va a haber una señalización de ácido abscísico y se generará un mayor metabolismo de este ácido abscísico. Esto que genera una diferencia en la respuesta del crecimiento y el desarrollo de las, de las plantas como tal. Este punto me, me parece muy importante, ¿sí? A veces nosotros somos muy excesivos en el uso de las hormonas y olvidamos que hay algo bien importante que se llama el saber estimular las plantas en un momento específico. Este es un ejemplo de aquí de un corte de, de, de una planta y en el que se pudo encontrar que muchas veces el proceso, en procesos de dominancia apical, el regulador inicial no es una hormona como el ácido indolacético en este caso, sino que es más una demanda de azúcares. Y si hay una demanda de azúcares, también hay una demanda de aminoácidos como el caso de la prolina, como el ácido, caso del ácido glutámico, que son hormonas, perdón, que son aminoácidos que la planta los puede requerir para mejorar el proceso de dormancia, de, perdón, de dominancia apical. Entonces, muchas veces nosotros no la jugamos simplemente con una, con una hormona y la planta está requiriendo otro tipo de, 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 que es de estimulante, como en el caso, este caso, que son azúcares y como son aminoácidos. Aquí tenemos ejemplos de antagonismos hormonales. Este es un antagonismo entre el ácido jazmónico y las ausinas. Sí, nosotros podemos mirar aquí que cuando hay un incremento de las concentraciones de ácido jazmónico, no sé si recuerdan esta, esta diapositiva de acá, acá, pues, este sería un, 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 un ideal en, en, en muchos casos, pero cuando yo excedo esa aplicación de ese ácido jazmónico, vemos que mayores concentraciones de ácido jazmónico afectan el desarrollo de la raíz principal, ¿sí? Este es otro ejemplo. Entonces, aquí se viene una pelea entre ausinas y ácido jazmónico. Hay una necesidad a un punto determinante donde yo puedo alcanzar un, una, un, un largo ideal, pero cuando yo me excedo en esas concentraciones, comienzo a tener un efecto negativo y antagónico con otras hormonas. Este es otro caso. Este es un efecto de varias hormonas en la senescencia de pétalos de rosa. Sí, aquí nosotros podemos mirar, este fue el testigo, que fue un dimetilsulfóxido, ¿sí? En la expresión del nivel relativo de, de, de esas hojas. Y aquí empezamos a mirar que se hicieron aplicaciones de ácido giberelico, de ácido naftalenacético, que se utilizaron brazinoesteroides, que se utilizó ácido abscísico, que sí, perdón. Y bien, ¿qué es este? Esto, perdón, esto es etileno y esto es metilcloroprofeno, que encontramos aquí, que los niveles de expresión relativo de pétalos fue mayor en la parte de abscísico, de etileno y del metilcloroprofeno y que las mejores respuestas, pues, se pudieron encontrar con ácido giberelico, perdón, con ácido naftalenacético y con brazinoesteroides. En este caso, en la apertura del estado de flor, pues, encontramos una muy buena respuesta. En el caso de esa senescencia de hojas, cuando yo estoy haciendo unas aplicaciones ideales de ácido giberelico. Este es un modelo de senescencia de pétalos en el cultivo de rosa, como lo podemos mirar aquí. Aquí vemos el efecto que tiene el etileno, ¿sí? Y básicamente el efecto del etileno, cuando yo tengo aquí flechitas, significa que hay una, el que es una o la proteína o la enzima permite dar paso a otro proceso químico. En cambio, cuando yo encuentro estas linecitas que tienen con una barra abajo, ¿sí? Es que está bloqueando el proceso. Entonces, cuando yo tengo un mayor contenido de ácido giberelico y de citoquilinas, ¿qué es lo que yo hago? Genero un bloqueo, esa senescencia de pétalos. Pero cuando esto, el etileno y el ácido abscísico es mayor, lo que generan es un bloqueo de estos señores, del ácido giberelico y de las citoquilinas, para que haya una mayor senescencia de pétalos. Este es el papel también de defensa del ácido jasmónico, del ácido salicílico y del etileno, en un posible antagonismo. Aquí nosotros podemos mirar que un efector es quien recibe esa respuesta, ese estímulo. Entonces, acá podemos mirar que cuando yo tengo hormonas como el etileno, tienen una muy buena respuesta con el ácido salicílico, que el etileno con el ácido jasmónico tienen una muy buena respuesta. Pero cuando yo tengo ácido jasmónico en conjunto con ácido salicílico, generamos un bloqueo o un antagonismo entre estas hormonas. Acá también es interesante esto. El ácido salicílico tiene un antagonismo con el ácido abscísico, con los brancinoesteroides, pero tiene algo, en algún punto hay algún antagonismo con citoquininas, con ausinas, pero no con giberelinas. En el caso del ácido jasmónico, tiene un bloqueo con las citoquininas, con brancinoesteroides y con giberelinas, algo con ácido indolacético y también algo con ácido abscísico. Y en el caso de etileno, pues tiene una muy buena sinergia con los brancinoesteroides. Aquí vemos otro ejemplo de un antagonismo de ácido jasmónico versus ácido salicílico. Y por qué quise traer esta diapositiva? Porque nosotros, en la búsqueda de que haya una defensa de las plantas, con una respuesta más amigable al medio ambiente, vemos que estas dos hormonas me pueden ayudar a disminuir la presión del patógeno o de la plaga, disminuir la presión de la aplicación de los agroquímicos. Pero cuando yo conjugo estas dos, normalmente puedo tener entre ellas dos un proceso de antagonismo en la defensa. Y esto lo podemos mirar en este trabajo que lo hizo Taller en el 2012. Sí, cuando ustedes encuentran ácido salicílico y ácido jasmónico, el punto negrito nos está diciendo que se generó antagonismo. Y en todo este proceso, nosotros vemos que en todas estas plantas lo que hubo fue más antagonismo que sinergismo, exceptuando de pronto en maíz o en esta planta que no la conozco, que dice asiepsias exalata, pero de resto se genera entonces una que es un antagonismo entre estos dos tipos de hormonas. Este es un trabajo bien interesante. Lo traigo porque pues estrigolactonas son entre las últimas hormonas descubiertas hace muy poco y uno puede mirar el antagonismo de las estrigolactonas con las citoquininas en la formación de yemas. Aquí vemos en el largo de yemas, aquí vemos que se aplicó 0 microgramos y 10 microgramos de benzina aminopurina. Sí, y acá se hizo una aplicación vascular de que es de estrigolactona. Y podemos mirar que a medida que incrementa, cuando yo estoy haciendo las aplicaciones de la benzina aminopurina, el incremento de las estrigolactonas me empiezan a reducir el tamaño de las yemas como tal. ¿Qué quiere decir? Que es una relación. Si hay incremento de estrigolactonas, por más que yo pueda incrementar las citoquininas, estas van a ser bloqueadas o van a ser afectadas por las estrigolactonas. Acá también tenemos un ejemplo muy interesante. Está la aplicación de benzina aminopurina, 0 como control y 10 micromoles de benzina aminopurina. Y acá el suplemento con las estrigolactonas, en 0 pues no tengo ninguna respuesta, no tuve ningún efecto de bloqueo, pero cuando yo aplico este microgramo de estrigolactona, voy a tener un efecto en el desarrollo del largo de ese, del que es del tamaño de esa yema. Hablábamos, cuando hablábamos de morfogénesis, también hablábamos de algo que es el efecto de la plasticidad fenotípica en el crecimiento y en el desarrollo, y cómo esa plasticidad fenotípica me puede afectar el componente hormonal de mis plantas. ¿Qué es la plasticidad? La plasticidad es la habilidad y la capacidad del genotipo de una planta para producir diferentes fenotipos en respuestas de diferentes condiciones ambientales. Encontramos que las plantas como tal tienen y generan un proceso de ajuste en su morfología y en su proceso fisiológico para enfrentar esos cambios ambientales. Y eso les permite a ellas poder sobrevivir, pero también ese efecto fisiológico genera un posible cambio metabólico en ellas mismas. Este es un ejemplo bien interesante que podemos mirar aquí. Un alto contenido, una planta, aquí estamos hablando de un individuo, un alto contenido de CO2 me produce una menor densidad de estomas. Pero una planta que está bajo ambientes con menores contenidos de CO2 va a tener que generar un proceso de plasticidad y tener mayor cantidad de estomas. Si eso sucede ya en la morfología de la planta como tal y va a generar un efecto en la fisiología, ¿qué sucede ya en las poblaciones de las plantas como tal? Plantas en condiciones de mayor CO2 con menor densidad estomática tendrán mayor cantidad de descendencia. Pero las plantas que tienen bajo, que están expuestas a bajos contenidos de CO2 tendrán que tener mayor densidad estomática y el número de descendencia va a ser mucho menor. Las plantas tienen importante que entendamos esto, las plantas tienen movimiento más no desplazamiento y por ende y por tener ese movimiento y no tener la posibilidad como un animal de poderse desplazar es que tiene que generarse estos procesos de plasticidad y esos procesos de plasticidad lo que van a conllevar es que haya un cambio en el que es en el proceso hormonal y se generen muchas veces procesos hormonales antagónicos. Este es un ejemplo que nosotros podemos mirar aquí. ¿Sí? Cuando yo tengo un buen contenido de potasio, cuando yo tengo un buen contenido de agua, pues hay una apertura de las células guardas, hay un mejor intercambio gaseoso, si hay apertura de estomas, mejor toma de CO2, obviamente voy a tener mejor proceso fotosintético, pero cuando yo la planta no tiene esa capacidad de 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 que es de de respuesta, entonces va a tener un incremento en el ácido abscísico, un cierre estomático y obviamente va a tener que prevenir la pérdida de agua para que se genere una resistencia a la sequía por estrés. Ya para ir terminando, ¿qué efecto de la biostimulación tenemos en la en la precursión hormonal? Tenemos aquí un ejemplo de biostimulación más ácido giberelico en la germinación. Esta es una testa de una semilla de lechuga, como la podemos mirar ahí. Esto es el endospermo, ¿sí? Aquí tenemos el embrión, aquí tenemos el brote, lo que es la plúmula y acá tenemos la radícula. Posterior a eso tenemos los cotiledones de la planta como tal. Acá tenemos el almacenamiento de de que es de de almidones, la hidrólisis, los azúcares como tal que forman parte de esa semilla, ¿sí? La capa de las aleuronas, el almacenamiento de proteínas, un proceso de hidrólisis, un proceso de aminoácidos, aquí obviamente la respuesta del DNA, una transcripción de esa información, el RNA, aquí encontramos una traslación y todo eso me lleva a qué, a qué, para que la planta pueda crecer hay una necesidad y es que haya, para que esto se genere este crecimiento hay una necesidad de un señor que se llama ácido giberelico, ¿sí? Entonces, para que este ácido giberelico se pueda expresar hubo que haber todo este proceso que les iba mostrando paso a paso, en el cual hay puntos muy importantes y específicos, el contenido de aminoácidos me permite una mejor expresión de ese ácido giberelico y el contenido de azúcar, pero, cuando una planta no tiene esa capacidad, ¿qué sucede? Cuando el contenido de ácido giberelico es bajo, cuando no hay el contenido de agua ideal, cuando no hay el contenido de azúcar y de aminoácidos principalmente en la planta, se va a generar una mayor expresión de ácido abscísico, va a disminuir los contenidos de este ácido giberelico y obviamente va a haber un proceso de inhibición de la germinación. Importante que para que se puedan expresar más hormonas y las hormonas es necesario que hayan unos aminoácidos determinantes en la formación de auxinas, citoquininas y giberelinas estaría la serina, la aspargina, el aspartato, el glutamato, la glutamina, la pronina, la arginina, la fenilanarina, el triptófano y la valina. Interesante este esquema, estos modelos que vemos acá, el caso de auxinas, por lo menos cuando tienen un buen contenido de luz y hay un efecto de gravitropismo, pues va a tener una mejor respuesta en crecimiento, elongación celular y división celular. En el caso de que es de que es de estas auxinas van a tener una respuesta positiva con citoquininas, giberelinas, más no con etileno. En el caso de citoquininas, tienen una mejor respuesta para crecimiento con etileno y giberelinas, sí, y aquí las condiciones de estrés pueden marcar el crecimiento y el desarrollo de esa citoquinina. Estos son unos trabajos que nosotros hicimos en la compañía con efectos de la aplicación de precursores citoquinéticos, bases de ascofilum nudosum, más micronutrientes que latados en crisantemo y en los que podemos observar un mejor desarrollo de las que es del diámetro de los tallos como podemos mirarlo acá con respecto al testigo. Acá este es el número de flores que podemos encontrar, los números de puntos florales fueron mejores en los que tuvieron la precursión de citoquina, del precursor citoquinético a base de ascofilum nudosum, más nutrientes que latados. Este es un trabajo que se realizó en Ecuador, trabajo que realizó Pablo y que podemos mirar como el efecto de un precursor austraucínico a base de clonia máxima, tiene un mejor contenido, más nutrientes, tienen un mejor número total de tallos cosechados, aquí podemos mirar en 16,560 por cama trabajada versus 10,990 con el que es el testigo de la finca, acá ya es el promedio de tallos por cama, 1,104 versus 732, pues obviamente es un valor casi del 40% más al hacer el uso de un precursor austraucínico. Este es otro trabajo realizado por Pablo en respuesta al uso de un precursor austraucínico de clonia máxima con nutrientes, en el número total de basales, el número total de basales por cama fue mucho mayor en la precursión austraucínica versus el control de la finca y obviamente el promedio fue mucho mejor en el precursor austraucínico de clonia máxima con respecto al promedio de manejo convencional. Este es un efecto, este es un trabajo que hicimos hace poco con la compañía comparación de en este caso el control se hizo una comparación de un de cierto origen que nosotros manejamos y GA3 y esto también complementado con otros dos precursores que fueron que es ascofilum más que es más eclonia y que pudimos observar una mejor respuesta de parte de ascofilum nudosum en la vida en el florero comenzamos con 16 flores y a los 15 días vemos que todavía tenía una mejor respuesta el que es el tratamiento con ascofilum nudosum y el control pues tuvo una respuesta muchísimo menos este es un efecto de un trabajo acumulativo esto lo tomamos de un trabajo de de cilia fuentes en el año 2018 en el que se puede observar el efecto de la aplicación del uso de precursor citokinético a base de ascofilum nudosum más una mezcla de aminoácidos más una nutrición eficiente vía foliar pues tuvo esta respuesta obviamente por parte de este tipo de plantas con esto pues queremos terminar nuestra nuestros que es nuestra recomendación o nuestro nuestros precursores hormonales a base de ascofilum nudosum que y de clonia máxima que tienen una respuesta pues bastante interesante y se puede observar en la en la que es en 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 ecuador y al igual que los 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 que es los nutrientes así como el aminoácido como tal perdón con esto conocer una fisiopatía un patógeno una plaga no garantiza su control pero conocer los mecanismos de defensa de una planta mejora la escala de control muchísimas gracias nuestros mejores deseos como hermanos colombianos ecuatorianos sus respectivas preguntas y que dios les bendiga y que nos cuidemos y nos guardemos perdón mauricio vamos a tratar de cerrar un poco el tema digamos todo esta todo estas ciclos que nos han mostrado tratar de cerrarlo en algo muy práctico para todos los los floricultores en este caso lo primero es que los extractos de las algas marinas que están estamos trabajando en los 10 países donde está Cosmoagro cada vez les encontramos más aplicaciones pero también eso es debido a que cada vez se están encontrando más componentes dentro de esos extractos que anteriormente no eran detectados o detectables cada vez que se mejora la eficiencia de los laboratorios estamos encontrando cosas nuevas entonces por ejemplo en el caso de tanto de ascofilum como de clonia máxima se ha encontrado que estimulan la toma de nutrientes de alguna forma probablemente porque dentro de sus contenidos hay poliaminas que hacen que se tome más nutrición cuando hay una condición de estrés por algún tipo pero también tienen unos componentes interesantes desde el punto de vista de respuesta de las plantas a fenómenos de cambios climáticos o ataques de patógenos entonces el ámbito de acción de estos extractos es bastante grande y lo que vemos es que las respuestas que se obtienen como mostraba en vida de florero en neutralizar el ácido abscicio el ácido abscísico por ejemplo cuando nosotros generamos riegos demasiado altos en rosas en una condición de alta nubosidad que se genera esa caída de hoja o amarillamiento de hoja bajera obviamente que ahí hay una condición de un estrés que de pronto se puede corregir con una disminución en la lámina de riego pero cuando yo estoy trabajando un programa en el cual tengo cantidades realmente no muy altas de este tipo de extractos sino periódicas encuentro que las zonas en donde se están aplicando son menos sensibles a la caída y a la abscisión de esas hojas que está muy relacionado a la nivelación que hacen las ausinas del etileno y del ácido abscísico que se está generando por uno u otro motivo entonces vemos que hay una gran aplicabilidad en el caso de la neutralización de estas hormonas negativas para nosotros y que en términos reales lo hemos querido llevar hasta vida de florero porque en últimas eso es lo que está pagando el mercado entonces la invitación es a que junto al equipo de Farmagro y a Pablo que está en la zona de flores pues podamos generar esas aplicaciones para poder mostrarles a ustedes ya los resultados como estaban mostrando algunos de los de Ecuador ya en variedades específicas que sean de interés de ustedes entonces ahora sí pues muchas gracias y pasamos a las preguntas que ustedes tengan si Mauricio puede ubicarse tal vez en las preguntas tenemos ya algún tiene su micrófono desactivado ya si me escuchan si correcto ya le escuchamos gracias permítame ubico aquí el chat bueno dice anónimo y bueno dice podrían mencionar algo sobre productos que ofrecen proto hormonas la verdad no conozco ese concepto no sé si sean promotores hormonales si que le hayan hecho alguna que es este reducirle el nombre para hablar de proto hormonas la verdad no los conozco no sé si Jaime haya escuchado sobre ese concepto normalmente se habla de precursores hormonales de hormonas sintéticas o de promotores de crecimiento como tal pero pero de resto no no conozco dentro de los productos señor en alguna en alguna literatura nombran ese término para hablar de los precursores hormonales para hablar de lo que puede generar una hormona como tal o un efecto hormonal que en muchos casos lo toman los textos como que actúa entre comillas como hormona no exactamente que se pueda medir el contenido de citoquinina pero que si se puede medir el efecto como citoquinina esas son las que se denominan proto hormonas estos dos complejos de clonia máxima o de ascofilus no cumplen ese papel porque cuando se evalúa el efecto como hormona en la planta se encuentran efectos tanto como citoquininas como como ausinas ok gracias Jaime Raquel Núñez dice se puede utilizar ácido oxálico para la resistencia de plagas en las plantas pues Raquel el ácido oxálico no es considerado como parte de una hormona pero si de un metabolito secundario si muchos casos se ha observado que tienen una muy buena respuesta de ese ácido oxálico en en que es en algunas tolerancias de de plagas específicamente tengo entendido más de de que es de tipo sistémico como tal o que es o o de aplicación perdón de que se encuentre dentro de la planta más que la más que sea de contacto en la plaga es principalmente lo que uno puede encontrar sobre esta parte de ácido oxálico entender que pues vienen de la familia de las oxalidáceas que tienen un metabolito que genera más que principalmente un tipo de ácido similar al ácido salicílico sí o al del sal zumboltiana básicamente pero que tienen una respuesta interesante como tal de lo que se puede de lo que puedo encontrar una cosa que sí es interesante también es que hay una posibilidad de que sea un contenido de ácido salicílico pero si es más de ácido salicílico entonces sería más para patógenos que para las mismas plagas perdón comentario al respecto el ácido oxálico sea inclusive nosotros hemos hecho pruebas para conservar el color verde de hortalizas de hoja entonces pienso que para ornamentales podría tener un uso como un tratamiento post cosecha porque la parte verde y brillante del tallo de rosas por ejemplo ornamentales es importante en la estética sería interesante evaluarlo pero lo hemos visto es en hortalizas de hoja para mejorar el verde ok dice aquí otra persona en la variedad playa blanca cuando está en la etapa de rayado color se defolia debido a que podrías a que podría ser Pablo tú me podrías de pronto ayudar aquí qué es la etapa de rayado color mostrando color sí Mauricio es una etapa en la cual se empiezan a ver los pétalos sí de los de los cépalos entonces empieza a aperturarse y se puede ya ver la coloración del pétalo eso se llama rayando color esa es la etapa una etapa de crecimiento del botón floral vaya ok mira si ahí es muy posible que se esté presentando un efecto de que es de un desbalance es muy posible que haya un incremento de los puntos de ácido abscísico y eso sí se puede deber a que está pasando de una etapa de una etapa que es fenológica a otra entonces es interesante ahí que puedas mantener un poco más el proceso de perdurabilidad en que es en la planta bajar ese contenido de ácido abscísico interesante aquí las aplicaciones por lo menos de lo concerniente con calcio con boro con zinc que te ayudarían a disminuir ese proceso de defoliación le sugeriría también un precursor hormonal tipo que es este ascofil 1-2 un precursor más citokinético también pero la relación también revisar qué relaciones usted puede estar manejando si está haciendo alguna aplicación de algún otro tipo de hormona porque si usted está aplicando otro tipo de hormona pues posiblemente le esté generando un desbalance que sería lo que habría que corregir no sé si nos puede escribir de pronto en el chat si eso se presenta en condiciones climáticas de qué tipo porque si si es en condiciones de alta nubosidad y baja radiación yo me iría por el lado de evaluar un fraccionamiento de la lámina de riego evaluar la oxigenación de raíces y subir los niveles de precursores pienso que estoy de acuerdo ahí con con Mauricio en ese punto sí algo que quería acotar esa variedad es una variedad que tiene mucho al estrés no siempre tiende a causar ese tipo de estrés y problemas en mata es una variedad que hay que cogerle bastante el tino en el manejo entonces tal vez justamente lo que usted recomendó Mauricio del uso de las cofil del uso de aminoácidos podría ayudar a mermar esta este problema que está teniendo nuestro participante y es en toda época del año si tiende casi porque él tiene bastantes problemas en el tema por ejemplo ácaros y otros otras enfermedades entonces si tiende a formar estos problemas de estrés pues yo propondría que hagamos unas aplicaciones combinadas del aminoácido con los dos precursores pero revisemos la parte de lámina de riego y cuando se presenta el problema a nivel del año se puede preparar la planta para esa condición me imagino que hay un momento del año que es más crítico entonces un mes antes del momento crítico podemos estar preparando la planta para ese posible estrés si tendríamos que empezar a hacer los trabajos ya porque justo en el mes de agosto empiezan las etapas de más estrés en las plantas en el tema del ambiente de ahí el otro tema de estrés es el tema de las podas por Valentín pero esos son diferentes etapas y diferentes estados de abióticos que tenemos en el momento ok bueno acá dice Carlos se puede conseguir algún grado de homeóstasis en plantas con el uso de precursores hormonales pues yo pensaría que sí porque pues lo que usted busca con una homeóstasis es buscar una estabilidad un precursor hormonal te genera una estabilidad pero si es muy importante que esa precursión se haga antes de cuando uno habla de voy a generar una precursión como en el caso de que mencionábamos de las podas y después de las podas yo perdón antes de las podas debo de hacer una estimulación un mes antes pues ahí yo estaría generando una estabilidad de la planta y lo que usted busca esta vez a través de ese proceso homeostático entonces sí lo puedo alcanzar pero debo de hacerlo anterior al tiempo que yo voy a requerir si yo voy a sacar un fruto pues voy a tener que realmente hacerlo tiempo atrás y otra cosa importante que siempre destacamos con las precursores hormonales son bajas dosis altas frecuencias de aplicación Jaime algún comentario sí Mauricio respecto a ese punto no sé si la persona que pregunta estaba la última reunión pero ahí sí me devuelvo a la reunión pasada en la que hablábamos del proceso de dar no la hormona como tal ni el aminoácido como tal que se requiere para un estrés sino darle a la planta para que la misma planta fabrique entonces esa es una gran ventaja de los precursores hormonales a base de algas marinas y de productos que tienen alto nivel de ácido glutámico o de aminoácidos estructurales en ambos casos se aporta para que la planta sea la que decide qué es lo que va a hacer en qué los va a utilizar en qué estrés los va a utilizar entonces ahí digamos se trasgrede un poquito una costumbre que por lo menos hay en Colombia de que se usan estos productos es cuando yo tengo algún problema para arreglar el problema el mejor resultado es aplicarlos dentro de un plan de manejo permanentemente así no sean dosis altas pero sí frecuentes para que la planta tenga siempre la posibilidad de responder ante cualquier evento de estrés y ella misma es la que decide hacia dónde dirige ese recurso entonces pienso que eso hace que la planta se estabilice internamente ok gracias Jaime dice Oscar Avila hola gracias por su presentación ¿qué opina sobre la tolerancia de las plantas al estrés hídrico? la respuesta se podría atribuir en mayor medida la fertilización potásica o precursores hormonales bueno interesante también al igual que las anteriores su pregunta cuando uno habla de estrés por déficit hídrico toda planta tiende a tener un punto de tolerancia pero también depende del mismo tiempo de plasticidad que tenga que era lo que veíamos en la presentación si son plantas o si yo estoy hablando de un cultivo de prosa que normalmente viene siendo expuesto a un déficit hídrico ella generará ese proceso de plasticidad fenotípica ¿sí? o sea que tendrá una mayor respuesta a esos efectos externos que la van a estar afectando ¿la fertilización potásica me sirve? sí claro me puede servir porque es un regulador osmótico pero si yo no tengo agua en ese momento puedo por mucha fertilización potásica que tenga no voy a tener una respuesta adecuada ¿el precursor hormonal me puede servir? sí me puede servir un precursor hormonal porque yo disminuiría la carga de que es de ácido abscísico y de etileno para aumentar un precursor que sea ya de tipo de crecimiento pero es importante aquí tener en cuenta que la durabilidad y la perdurabilidad de ese déficit hídrico debo también empezar a corregirlo entonces aquí hay que pensar si es un determinado cultivo a campo abierto un sistema de riego que es un riego por goteo para que la planta tenga una mejor respuesta y pueda tomar esa fertilización potásica y los precursores hormonales generen un balance diferenciador en todo ese aspecto entonces ese sería mi comentario pero también dependemos de esa parte de plasticidad de la planta Mauricio sí Jaime sí respecto a eso creo que no sé si en esta charla lo escuché o en la anterior hemos hablado de una de una enzima superóxido dismutasa sí señor cuando hay ese estrés hídrico lo que se genera es un daño por producción de los ROS las especies reactivas de oxígeno y para la generación de la superóxido dismutasa se requieren dos elementos importantes que son el zinc y el cobre entonces el hecho de que yo esté poniendo en mi fertirriego permanentemente las cantidades que necesito de esos elementos y que esos elementos sean 100% disponibles para el cultivo me ayuda me ayuda mucho en la resolución de ese problema entonces tal vez en alguna de las diapositivas hablaba Mauricio sobre el 100% que el atado con EDTA y el 100% disponible para la planta las fuentes las fuentes de zinc y de cobre que latadas pueden ser que latadas al 1% al 5% al 60% nosotros en cada kilo de que latex que es nuestra marca van 640 gramos de agente que latante EDTA y el EDTA pues protege ese zinc que va ahí o ese cobre en este caso lo pone disponible para la planta pero tiene una importancia además adicional que es que ese exceso para poder que latara al 100% en el suelo empieza a generar que latos de diferente tipo empezando por el calcio luego sigue magnesio luego hierro manganeso cobre y zinc entonces esta adición de zinc y cobre y en relación a toda la dinámica de estas superenzimas tiene gran importancia para que la planta se vuelva más resistente a esa condición de estrés muchísimas gracias aquí dice Luis Chamorro de Coflor buenas tardes en algunas plantas en pleno desarrollo se habla de antagonismo entre calcio y ácido giberelico sucede lo mismo en rosas pues mira que yo lo que he encontrado es que hay más bien un efecto que es este sinérgico y principalmente en la parte productiva en hortalizas por lo menos uno encuentra que hay una respuesta bien muy positiva entre la parte de calcio versus ácido giberelico la parte estructural como tal de la de la planta mejora la capacidad de producción yo no creería en este caso que haya un antagonismo entre estos dos elementos pues ahí están nuestros contactos si quieres podríamos hablarlo por interno a ver qué investigaciones pueden haber para poderte contestar esa esa pregunta con más especificidad pero lo que yo conozco es que tienen un efecto más benéfico que antagónico Mauricio respecto a ese punto en flores pues el ácido giberelico y en todos los cultivos genera una elongación una elongación de tallos y esa elongación puede ser buena o puede ser mala y es mala cuando no hay una relación entre el diámetro polar que tiene el tallo que se genera pero cuando el ácido giberelico se pone con calcio boro se logra un muy buen efecto porque estamos poniendo lo que la planta necesita para generar un buen desarrollo entonces esa elongación que puede ser negativa en un aspecto si está balanceada con la parte nutricional en flores se han logrado muy buenos efectos desde esa combinación ok muchas gracias Jaime Raquel quedó como corto con la pregunta dice si existe algún antagonismo con ascofil unidosum no sé que nos quiera dar a entender con eso de pronto con fungicidas o algo así pues la verdad no hemos tenido ninguna al hacer aplicaciones con agroquímicos con productos foliares con nutrientes no hemos tenido ningún inconveniente antes tienen una muy buena respuesta lo que sí pues lo normal no de una buena que es aplicación del surfactante perdón del tenso activo el que es el corrector de pH y dureza que es muy importante la forma y el tipo de aplicación pues que también es importante pero no sé Jaime si conozca algo de antagonismos en la experiencia que ha tenido con ascofilum no no hemos tenido respuestas negativas al contrario son sinérgicos al efecto fungicida si ustedes nos dejan los correos les hacemos llegar información que otros cultivos se viene sacando sobre el efecto superior en control que se logra cuando mezcló los fungicidas protectantes o sistémicos por ejemplo en control de cigatoca de banano tanto de las cofilum no como de la eclonia máxima al sumar estos dos componentes el control se aumenta por muchos de los componentes que les comentaba que tienen esas algas estimulan también un efecto superior en el control contra patógenos entonces pienso que en flores debe suceder algo similar pero no conozco ningún trabajo al respecto bueno acá dice que el producto me recomienda para el cultivo demora en etapa de crecimiento pues se recomienda un plan si más que un solo producto yo pienso que pienso no es así se recomienda es un plan un plan que va desde el aspecto nutricional un plan que va desde el proceso de bioestimulación de acuerdo a la etapa en el caso de lo que nosotros venimos manejando con con que es con con Pablo pues en el caso de la parte vegetativa radicular con clonia máxima a través de radiflex con con ascofil 1-2 en la parte reproductiva floración y fructificación con ascofil en ciplex en la parte también de acompañamiento con la parte que es la parte de nutrientes hay algo importante y que le quiero comentar y es que nosotros tuvimos una experiencia en el cultivo de mora en colombia y fue la aplicación dos semanas antes de la cosecha con cuatro aplicaciones de calcio quelatado del que nosotros trabajamos en nuestra compañía y que es la respuesta fue que en en colombia le dicen a la mora después de cosechada cuando empieza a que es a eliminar el contenido de agua que ha venido almacenando le dicen el lloroseo de la de la mora y ese lloroseo esa esa cantidad de agua que se iba eliminando con los contenidos de aplicaciones de calcio disminuyeron entonces le recomiendo que vaya un plan desde la parte de la siembra hasta la parte de post cosecha raquel yo lo que le diría sería que si nos envía el correo le hacemos llegar el plan que está funcionando muy bien en mora y el trabajo o los hay varios trabajos en sobre todo en calidad y resistencia al almacenamiento de la mora entonces podemos hacerle llegar esta información bueno por acá dicen porque la aplicación de scofilum en conjunto con aminoácidos nos ayuda para salir de la fuerte toxicidad de acaricidas bueno esa pregunta la eso la vimos la 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 semana pasada pero sin ningún inconveniente pues la respondemos ¿no? Ascofilum nudosum es un un queso y los aminoácidos en este caso son unos biostimulantes y la característica de un biostimulante es ser una molécula orgánica de bajo peso molecular que tienen una capacidad de ingreso en la planta y generar una detoxificación en ese caso que se han formado unos radicales libres de oxígeno que se conocen como ROS y esos radicales libres de oxígeno son detoxificados a través de este tipo de productos este tipo de productos genera un una mejor un mejor contenido de de una respuesta es la palabra a la una rehidratación porque la célula en ese momento genera un proceso de deshidratación genera un proceso de rehidratación de osmoregulación que es regular la parte osmótica llega un punto en que empiezan a entrar moléculas de bajo peso molecular que permiten que haya una mejor respuesta en el metabolismo de la planta entonces eso es lo que hacen este tipo de 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 productos que sean más específicos más determinantes en en que es en una planta que se encuentra en una en un estrés por agroquímicos como el que usted nos menciona bueno yo le yo le comentaría que estamos reaccionando a un estrés si en el caso de otro cultivo muy distinto que es el arroz se aplican herbicidas y los herbicidas causan un estrés al arroz controlan controlan las malezas compiten con el arroz pero causan un estrés en el arroz y el año pasado antepasado comenzamos a hacer unas aplicaciones que nos decían que estábamos como medio locos que era adicionar exactamente los precursores hormonales de clonia y de ascofilum en mezcla con el aminoácido en el mismo momento de la aplicación de herbicida y lo que se encontró fue que la herbicida nunca perdió su efecto de control que era el temor de la gente y no se generó el estrés que normalmente se generaba en este momento estamos haciendo lo mismo pero adicionándole zinc a esa mezcla en el caso de los propanil el arroz se afecta mucho pero el zinc lo detoxifica y ya estamos encontrando que ni se daña el efecto del herbicida en el control y no se genera un problema a nivel de estrés en la planta entonces de pronto la sugerencia sería por qué no probamos la mezcla de los precursores hormonales con aminoácidos en el momento de la aplicación de la acaricida para poder evaluar que no se pierde la eficiencia de la acaricida pero no generar el estrés que normalmente generan los acaricidas en la planta ese sería un tema muy interesante desarrollar con Pablo bueno por acá dice esta pregunta si se la voy a dejar a Jaime tiene alguna experiencia en el uso de cianamida hidrogenada para obtener basales en rosas y cuál sería el proceso fisiológico de la respuesta si pues cianamida hidrogenada se usa en muchos cultivos nosotros hacemos una premezcla de la cianamida con Cosmoflux que es un emulsificante para lograr que la cianamida tenga un mayor tiempo de hidratación y de acción y una mejor cobertura hemos visto que en rosas lo usan para el tema de generación de basales haciendo cortes y la aplicación de la cianamida pero yo me iría desde mi punto de vista a trabajar con la eclonia la eclonia máxima en drench haciendo un moje previo de la cama y pasando un drench de 40 litros por 30 metros cuadrados está funcionando bien a 5 centímetros por litro funciona muy bien en la generación de nuevos basales en la mayoría de las variedades de rosa yo me iría más por esa vía porque hemos tenido más experiencias positivas con el uso bueno por último tenemos a Lenin dice ustedes aconsejan el uso de complejos hormonales sintéticos en forma a ver Lenin yo le diría eso es como al deseo más bien de lo que usted quiera obtener normalmente mi sugerencia es más de un precursor hormonal porque la planta forma la necesidad que requiere de dicha hormona en un momento dado y específico no voy a tener problemas de dosificaciones muchas veces como se tienen con complejos hormonales pero hay puntos en los que usted puede digamos en un proceso de un enraizamiento de una estaca o de un rizoma y es específico de eso necesita una formación rápida de esa raíz lo puede hacer no le podría decir que no pero normalmente si sugerimos mejor el uso de precursores hormonales por la misma estructura que tienen este tipo de tecnologías no son tecnologías agresivas no son tecnologías que vayan a tener un efecto dañino o que vayan a tener un efecto marcado en una perturbación en la planta hay otra cosa que es interesante en la parte de usar los complejos hormonales sintéticos y es que usted genere una sobre estimulación y esa sobre estimulación con contenidos mínimos o cantidades mínimas puede ser dañino entonces esa es como la posición de nuestra compañía frente a este tema del porque recomendamos mejor el uso de esos precursores hormonales no sé si estos que dicen descartados también se deben leer hay nueve sí son nueve pero algunos están respondidos de manera privada algunos son justamente los correos que les estaban solicitando entonces no se preocupen bueno pero pues darles las gracias nuevamente por la convocatoria gracias mauricio por la charla y a todas las personas que nos acompañaron por participar la información las estaremos enviando a los correos electrónicos que nos suministe ese ministro agradecerles pues a todos gracias maría jose por siempre estar pendiente de nosotros quedamos pendientes entonces para la siguiente que es la siguiente charla que tenemos gracias también a pablo no no tengo más que decirles que dios les bendiga y muchas gracias bueno yo también quiero agradecer a todas las personas que estuvieron con nosotros gracias también mauricio gracias también a jaime también a maría jose por su ayuda ha sido una reunión bastante interactiva hemos aprendido muchas cosas con mauricio gracias por su disertación y bueno pues quedamos pendientes de una próxima charla quedaremos a conocer con los canales de comunicación a través de cosmo agro y farm agro y haremos también la invitación hacia ustedes quedamos agradecidos nuevamente y esperamos vernos pronto bueno buena tarde y gracias a todos muchísimas gracias a todos gracias a todas las personas que estuvieron presentes en esta charla que tengan una buena tarde buena tarde igualmente buena tarde cuídense mucho gracias